Analizaremos a continuación algunos aspectos que determinan la senescencia foliar y consecuentemente modifican la captura de luz por los cultivos. Podemos clasificar a la senescencia de acuerdo a dos aspectos. Por un lado, aquella asociada a la reproducción, que en plantas anuales tiene lugar luego del único ciclo reproductivo y se denomina monocárpica. Por otro lado, aquella senescencia relativa a la edad de las hojas, que denominamos secuencial y está además modulada por la competencia por recursos entre las hojas más viejas, normalmente que son las más bajas dentro del canopeo, y las más jóvenes, que normalmente son las de posición superior dentro del canopeo. La senescencia monocárpica, que tiene lugar luego de la floración y formación de frutos, puede ser modificada al alterar las relaciones de fuente, o sea las hojas, y destino, o sea las semillas o frutos. Así, al efectuar estas manipulaciones, las respuestas varían según las especies. Por ejemplo, la remoción de frutos atrasa la senescencia en girasol y soja, como lo demuestra la variación en el contenido de clorofila, en el caso de plantas de girasol, que sufrieron remoción de destinos, respecto de las que conservaron sus frutos. Por el contrario, la remoción de granos suele acelerar la senescencia en cereales, aunque entre estos últimos se han detectado diferencias genotípicas, pues en algunos casos esas remociones desbloquean la dominancia entre órganos, por ejemplo de espigas apicales sobre espigas subapicales en maíz, evitando que se exprese la senescencia anticipada. En cuanto a la dinámica secuencial de la senescencia, ya comentamos que la misma guarda relación con la edad de las hojas. Por ese motivo, y en ausencia de restricciones abióticas o bióticas al crecimiento, el nivel de senescencia en cultivos anuales va aumentando a medida que avanza el ciclo, como se observa en esta figura, que representa el área senescida por planta de cultivos de maíz, creciendo a tres niveles de densidad de siembra, baja, óptima y supraóptima. Podemos ver aquí que, en cualquiera de los tres casos, el área foliar senescida es prácticamente nula hasta los 400 grados días desde la siembra, en que comienza a aumentar a una tasa baja hasta llegar el momento de floración, representado por la flecha. En ese momento se registra un cambio en la tasa de senescencia, que en su segunda fase aumenta sustancialmente. Este cambio, además, difiere entre densidades, aumentando la tasa de senescencia de la densidad más baja a las densidades más altas. Esta respuesta está en parte asociada con lo comentado anteriormente sobre senescencia monocártica, que se desencadena con el crecimiento de órganos reproductivos y la competencia por recursos. Sin embargo, cuando se analizó la respuesta de la senescencia en la segunda fase, a la relación fuente-destino, representada como el área foliar disponible por grano fijado, se observó que todas las densidades de siembra exploraban un rango similar de relación fuente-destino, ya que el área foliar por planta disminuye con el aumento de la densidad, como vimos en la entrega anterior, pero también lo hace el número de granos que se fija por cada planta. Lo opuesto ocurre en baja densidad. No obstante, para una misma relación fuente-destino, la senescencia expresada como proporción del área foliar máxima alcanzada por cada planta aumentaba sustancialmente a medida que aumentaba la densidad, como se ve en los triángulos, y más aún en los cuadrados negros, respecto de los círculos que representan la baja densidad. Esto sugiere la existencia de factores adicionales actuando sobre el proceso de senescencia. A medida que la luz penetra las sucesivas capas de hojas, no sólo va disminuyendo en calidad hacia estratos inferiores, sino que también se va modificando en calidad. Los pigmentos fotosintéticos absorben principalmente fotones de luz roja y azul, mientras reflejan los de roja lejana y verde. Esta tendencia se suele verificar midiendo la relación rojo-rojo-lejano en distintas posiciones del canopero. Así, si ubicamos un sensor por encima de las plantas y orientado directamente hacia el cielo, registraremos el valor corriente de la atmósfera para esta relación, que es de alrededor de 1,15. A medida que vamos atravesando capas de hojas, representadas en el índice de área foliar, vemos que el valor de la relación disminuye en forma exponencial. Además, comprobamos que las altas densidades son más afectadas por esta tendencia, ya que generan elevados valores de índice de área foliar y, consecuentemente, una mayor disminución en la relación rojo-rojo-lejano al atravesar la luz u canopero. Lo contrario ocurre para la baja densidad representada por los círculos. Con trabajos manipulativos tendientes a modificar la cantidad y calidad del recurso de radiación, se puso a prueba la importancia de cada uno de estos aspectos sobre la senesencia foliar, como en esta investigación con el cultivo de girasol. Analizando la duración de las hojas en días a partir del momento en que alcanzaban máxima fotosíntesis, se pudo observar que, a una misma cantidad de radiación solar percibida, las hojas que crecían en un ambiente de menor calidad, el enriquecido en rojo-lejano, tenían una menor sobrevida respecto a las que crecían en condiciones sin modificar, o sea, las plantas testigos. Como contraejemplo, para hojas percibiendo una misma proporción de la radiación solar incidente, aquellas en que el ambiente se enriquece con pulsos de radiación roja, o sea, de mejor calidad, logran una mayor sobrevida que aquellas que no la tienen, o sea, las plantas testigos. A su vez, el enriquecimiento con verde, identificado por los puntos de ese color, que es una longitud de onda también desaprovechada por las hojas como el rojo-lejano, no modificaba la senesencia foliar. En resumen, las hojas tienen una duración controlada genéticamente, que es modificada, por un lado, por la cantidad de recursos disponibles, como la cantidad de luz, que varía según la fase del desarrollo y la posición que cada hoja va adquiriendo en los distintos estratos del canopero. Por otro lado, por la calidad de luz, en un proceso controlado por los fitocromos y la respuesta de estos a la relación rojo-rojo-lejano de la luz. Decisiones de manejo corrientes, como la elección de la densidad de siembra y el espaciamiento entre hileras, modifican estas variables y con ello el patrón de senesencia del cultivo, que responde además al desarrollo, en función de la respuesta al crecimiento de los órganos de cosecha. Existen, además, diferencias entre genotipos de una misma especie. En este último sentido, un hallazgo importante de la fisiología vegetal en las últimas décadas fue la existencia de fenotipos con una persistencia del área foliar verde más prolongada respecto a otros de la misma especie, como lo muestra esta elocuente foto para el caso de dos girasoles del mercado argentino de similar ciclo y época del cultivo. El de la izquierda, con una elevada persistencia del área foliar y el de la derecha, con una senesencia muy anticipada. Esta propiedad se definió como stay green, o sea, permanencia verde, y se ha detectado en numerosas especies. Si bien en todos los casos el efecto superficial o visual es similar, las rutas genéticas y fisiológicas para lograrlo son diversas. Respecto a un fenotipo normal de referencia, el rasgo reconoce la permanencia del verdor asociado al bloqueo o retraso de la degradación de la clorofila identificada en líneas llenas, como se observa en ambas figuras de la derecha. Esta persistencia del verdor puede estar acompañada de un retraso en la degradación de las enzimas fotosintéticas identificadas en líneas punteadas, aspecto deseable, pues es el que garantiza la verdadera funcionalidad de las hojas en cuanto a su capacidad de asimilar carbono. Pero también puede ocurrir lo opuesto, cuando la degradación de esas enzimas procede en forma normal, en cuyo caso el verdor no está asociado a un sostenimiento de la fotosíntesis y se suele denominar cosmético. Habiendo analizado los aspectos más importantes que hacen a las generaciones en esencia del canopeo, pasemos ahora a discutir la capacidad del mismo para capturar luz, que describimos como eficiencia de intercepción e identificamos como ESUBI. Si bien por canopeo entendemos a todos los órganos que integran la parte aérea del cultivo, es en el área foliar donde reside la mayor proporción de la capacidad fotosintética del mismo. Aunque otros tejidos verdes tienen capacidad fotosintética, su participación en la fijación total de carbono es despreciable respecto a la de las hojas, excepto en circunstancias particulares que provocan fuertes desfoliaciones. Las distintas especies tienen diferente capacidad de generar y sostener área foliar, como lo muestran estas figuras para cultivos muy variados. Considerando duraciones de ciclo relativamente similares, se destacan los valores de índice de área foliar máximo elevados, tanto entre cultivos que macoyan como en trigo o que ramifican como soja, respecto a otros que no expresan estas posibilidades como maíz o girasol. Esta diferencia no sólo se verifica en el valor máximo de índice de área foliar, sino también en la superficie foliar integrada a través del tiempo, característica a la que denominamos duración del área foliar y está representado por la integral debajo de cada curva. Tratando si una integral resulta del producto entre ambos ejes, de allí la unidad de días con la que se describe, pues las unidades de índice de área foliar se simplifican entre ellas. Esto ha llevado a veces a la idea errónea de que se trata de una variable que represente exclusivamente al tiempo de duración de área foliar. La evolución del índice de área foliar, aquí representado en verde, es importante pues guarda un fuerte correlato con la evolución de la intercepción de luz por los cultivos, aquí representada por la línea punteada azul. Un aspecto que se destaca en esta relación es el incremento rápido de la intercepción de luz a medida que aumenta el índice de área foliar. La línea punteada roja indica el momento en que, para cada cultivo, el valor de índice de área foliar permite alcanzar la máxima intercepción de luz, como estamos señalando en este momento para maíz, para girasol y para soja. Esta condición se sostiene durante un período más o menos variable para cada cultivo y así continúa aun cuando el índice de área foliar comienza a declinar debido a la senesencia. En otras palabras, la relación entre ambas variables es importante pero no lineal, pues todo aumento o disminución del índice de área foliar no conlleva un aumento o disminución de la eficiencia de intercepción, como se verifica fácilmente para los valores de índice de área foliar por encima de las líneas rojas. Para interpretar la relación entre ambas variables, es decir, entre la eficiencia de intercepción y el índice de área foliar, analizaremos la forma en que la radiación fotosintéticamente activa e incidente, aquí representada como 100%, va siendo atenuada a medida que atraviesa un canopeo cerrado, es decir, que ha alcanzado alta cobertura. Para ello, se realizan mediciones en distintos estratos, registrando la luz que va llegando a cada uno, es decir, la radiación fotosintéticamente activa por debajo de sucesivas capas de hojas. El instrumental con que se realiza la medición se denomina septómetro, y aquí lo vemos en esta diapositiva. En el caso de este esquema, los valores en los círculos indican el porcentaje que es retenido en cada estrato sucesivo. El último valor indica el porcentaje que no es capturado por las plantas y alcanza el suelo, en este ejemplo, de un 9%. El valor indicado con R representa el porcentaje reflejado, en este ejemplo, de un 6%. Si representamos en forma acumulada la cantidad de luz que no es interceptada por las plantas respecto al total incidente sobre ellas, o sea, si representamos la luz transmitida o la transmitancia, veríamos una respuesta curvilineal de este tipo en relación al índice de área foliar medido desde el tope hasta la base del canopeo. Suponiendo una condición en que llegan mil unidades de radiación, veríamos que los valores medidos con el septómetro en sucesivas capas de hoja van siendo cada vez menores a medida que descendemos en el canopeo hasta el suelo. Los datos de transmitancia son bien descriptos por una función exponencial negativa respecto del índice de área foliar. La curvatura de la función está representada por el coeficiente K, al que llamamos coeficiente de atenuación o extinción lumínica. Independientemente del signo, cuanto mayor es el valor del índice, mayor es la curvatura de la función. Y viceversa, valores menores del índice indican menor curvatura. La menor curvatura significa que para un mismo índice de área foliar, más radiación es transmitida hacia estratos inferiores o lo que es lo mismo, menos radiación ha sido capturada por las hojas. En general, no nos referimos a la luz que atraviesa el canopeo en términos de transmitancia, sino en términos de su complemento respecto a la radiación incidente, o sea, uno menos la transmitancia, que definimos como intercepción de luz. Según la ley de Lambert-Pierre, un supuesto importante detrás de cualquiera de las dos funciones es que las hojas se encuentran distribuidas al azar y uniformemente en los estratos del canopeo. Así, cada capa de igual espesor de hojas absorbe una fracción igual de la radiación que atraviesa. En cultivos, esas capas de igual espesor están expresadas en unidades de índice de área foliar. Según las características de la función, las primeras unidades de índice de área foliar, es decir, las ubicadas al tope del canopeo según la metodología empleada para establecer la función, tienen mayor eficiencia para capturar la luz, según lo pone en evidencia la mayor pendiente de la función. A medida que nos adentramos en sucesivas capas de hojas, el sombreo mutuo aumenta y consecuentemente una misma unidad, metro cuadrado de índice de área foliar no atenúa la misma cantidad de luz que la inmediata superior, la pendiente de la curva, va disminuyendo. Y así sucesivamente hasta que aumentos equivalentes del índice de área foliar prácticamente no modifican la capacidad de interceptar luz. Al valor del índice de área foliar con el cual el cultivo logra interceptar el 95% de la radiación incidente, lo denominamos IAB crítico. En función de estos conceptos y revisando nuevamente la evolución del índice de área foliar y de la intercepción de luz por parte de los cultivos, podemos observar que el índice de área foliar crítico que permite maximizar la captura de luz corresponde a valores de aproximadamente 4 en el cultivo de trigo antes evaluado y que ese valor se alcanzaría relativamente temprano en el ciclo respecto al momento de floración. El IAB crítico de un cultivo de girasol, en cambio, es mucho menor al del trigo, aquí aproximadamente 2,5, aunque se alcanza proporcionalmente más tarde en el ciclo del cultivo, más próximo a la floración. Estas diferencias en la capacidad para atenuar la luz entre los cultivos evidentes en los distintos valores de índice de área foliar crítico son principalmente atribuibles al ángulo foliar. Este ángulo varía entre ellas desde más erectófilo en las gramíneas a más planófilo en las latifoliadas. Las gramíneas, aquí identificada con los cuadrados negros y la línea punteada, suelen requerir de índices de área foliar superiores a 3 o 4 para alcanzar el valor crítico que permite lograr un 95% de intercepción de luz. Mientras tanto, las latifoliadas requieren de menores valores del índice de área foliar entre 2 o 3 con el mismo objetivo. Esta diferencia queda capturada en el menor valor del coeficiente de atenuación que usualmente se establece para cultivos como maíz o trigo que oscila entre 0,4 o 0,6 respecto a cultivos como gigasol o soja en que puede llegar a niveles de 0,8 a 1. Además de las diferencias entre especies, las prácticas de manejo modifican la capacidad de los cultivos para capturar luz. Así, considerando cultivos de maíz con un espaciamiento en filera constante de 70 centímetros, podemos observar que, con densidades muy bajas de unas 30.000 plantas por hectárea, el índice de área foliar máximo apenas alcanza un valor de 3 que no permite capturar más de un 80% de la radiación incidente, o sea que en esta condición no se alcanza el día crítico. Al aumentar la densidad de 90.000 plantas por hectárea se alcanzan índices de área foliar máximos de 6 que superan ampliamente el nivel requerido para el día crítico que es de aproximadamente poco más de 4. Aumentando aún más la densidad se alcanza un índice de área foliar máximo aún mayor de 7 que obviamente también supera al índice de área foliar crítico. Nótese que los sucesivos aumentos de densidad no comparten la misma curva de respuesta. Esto significa que, además del aumento en el índice de área foliar provocado al aumentar la densidad, también se verificó un aumento asociado en el coeficiente de atenuación, lo cual significa un cambio en la disposición de las hojas en el canopeo de modo tal que se logra mayor eficiencia de intercepción con un mismo índice de área foliar, como estamos ahora señalando para el valor de 3. Por otro lado, trabajando una misma densidad de plantas, la modificación del espaciamiento entre helera que implique una más rápida cobertura del terreno significará también un aumento de la atenuación de luz, es decir, una mayor captura a igual índice de área foliar. En este ejemplo de soja de grupo de madurez 3, creciendo en un ambiente de alta latitud y a una densidad constante de 160.000 plantas por hectárea, esto se consigue acercando las hileras desde una distancia de un metro hasta apenas 25 centímetros entre ellas. Esta modificación implica, a su vez, aumentar el distanciamiento de las plantas en el surco en el caso de las hileras a 25 centímetros para mantener la densidad constante. Esta simple modificación llevó a una cobertura más rápida del suelo, evidente en la mayor curvatura de la función de ajuste, o sea, en el coeficiente de atenuación que es superior en el espaciamiento menor que en el espaciamiento mayor. Sin embargo, y volviendo al ejemplo del cultivo de maíz creciendo a tres densidades en la región pampeana, la disminución del espaciamiento entre hileras no siempre significa una mayor atenuación de luz. En este caso, no existió diferencia entre los modelos ajustados a ambos espaciamientos cuando las plantas crecieron a altas densidades, como lo muestran las líneas punteadas verde para 90.000 plantas y amarilla para 120.000 plantas. Más aún, creciendo a baja densidad, se logró una mejor equidistancia entre plantas y distribución espacial de hojas cuando fueron cultivadas a 70 cm entre hileras que a 35 cm entre hileras. Consecuentemente, en este último caso, el coeficiente de atenuación se modificó en sentido contrario al ejemplo de soja y disminuyó al acercar las hileras. Es decir, que para alcanzar la misma cobertura, se requirió más área foliar en hileras en hileras a 35 cm que en hileras a 70 cm. Así, el supuesto beneficio de acercar las hileras era sobrecompensado por el efecto negativo de un aumento excesivo de la distancia entre plantas dentro de la hilera para conservar la densidad. En otras palabras, producíamos un cultivo con plantas menos equidistantes. En resumen, la eficiencia de intercepción de luz se encuentra modulada por numerosos factores, tanto propios de cada especie como algunos modificados por el genotipo o las prácticas de manejo. La combinación de todos ellos determinará la evolución de la capacidad de capturar luz y con ello la cantidad de radiación incidente que finalmente es interceptada por el cultivo. Para concluir, es importante destacar algunas limitantes al modelo exponencial que relaciona la eficiencia de intercepción con el índice de área foliar. En primer lugar, recordar que se aplica canopeos uniforme, pues según el modelo, el medio de atenuación debe ser homogéneo, o sea, hojas distribuidas al azar y uniforme medio. Consecuentemente, debe tomarse con cautela la estimación del coeficiente de atenuación en cultivos con hileras muy distanciadas, pues no cumplen el supuesto de uniformidad en la distribución de hojas. Según el modelo, la radiación incidente debe consistir de rayos paralelos cada uno atravesando la misma longitud del medio de absorción, lo cual varía con el movimiento del sol a lo largo del año y puede modificar la estimación del coeficiente de atenuación para especies y condiciones de manejo supuestamente similares. Por la forma de medición, que es puntual y en horas del mediodía, con el septómetro que antes mostramos, la componente difusa de la radiación como participante de la radiación total capturada y generalmente subestimada. de la radiación 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 de la radiación